Vamos entonces a hablar de la mujer y su sexualidad. Me gusta el título porque primero dice la mujer y, así que vamos a hablar de la mujer, ¿cierto? Pero el tiene, para allá. Vamos a hablar de la mujer un poco y de su sexualidad. Así que esa es la que me gustó de su pregunta. ¿Verdad? Hay una especie de separación en lo que soy yo y en lo que yo hago. Son dos cosas. Vamos a mirar la palabra de Dios en el Cantar de los Cantares, capítulo 1. Canción de canciones, la cual es de Salomón. Que me besase con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos vienen bien color agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado. Por eso le aman las doncellas. Llevan en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha llevado a sus cámaras. Soy morena, pero preciosa, oigas de Jerusalén, como las tierras de Sedar, como las cortinas de Salomón. No se fijen en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las piñas, pero mi propia viña no guardé. Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con el velo junto a los rebaños de tus compañeros? Yo creo que esta versión da una visión cultural más clara. A veces uno lee la Biblia y no logra cierta cosa, pero es bueno porque... A veces uno lee la Biblia y no logra cierta cosa, pero es bueno porque... A veces uno dice cosas y usted dice, esto es espíritu. Pero resulta que uno dice espíritu y usted en la Biblia dice cosas. Que nosotros... Por ejemplo, ahí dice que ese caballero del que está llevando con ella sabroso le agradaba a mi ser. Y dice, por eso las doncellas se van trasero. Entonces, esas chicas se iban detrás de un caballero que volvía sabroso. Pero era soltero de la casa. Dejémoslo ahí. No, es que... Yo cuento que nosotros no nos cuento que en la Biblia hay una cultura que tiene una costumbre distinta, ¿sabes? No, es que... Jesucristo dijo que el reino se da semejante a un hombre o a diez vírgenes, cinco patras y cinco patras. Yo le pregunto... Yo le pregunto, ¿cuántos patrimonios ha visto usted donde el novio se va a casar con diez vírgenes? ¿Cuántos? Yo me he casado dos veces porque el novio se va a casar con diez vírgenes, nada más. Pero cinco se quedaron, pero siempre se llevó cinco. ¿Cierto? Entonces, eso es un detalle que está en él, que uno a veces no nota, pero está. Fíjese usted que ella le pregunta dónde echa la siesta y dónde pone a descansar a sus ovejas. Y entonces ella dice, ¿por qué había de ser yo como una que se cubre con el velo? Nosotros no estamos a ver. Pero ella se ve que andaba sin velo delante de él, pero con velo delante de nosotros. Porque solamente está frente a ustedes. ¿Por qué tengo yo que andar como con el velo todavía? Si podía estar dentro de él y me quita el velo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se iba a casar? Y sabe, que venía el siervo común. ¿Cómo se llama la cosa, Isaac? Rebeca. Y ella dijo, ¿quién es aquel varón que está allá? Él dijo, que sé mi señor. Otra palabra es el que hace el esposo. ¿Y qué hizo él? ¿Cómo? Se cubrió, se puso el velo. La multa. Se cubrió. ¿Y por qué? ¿Por qué venía la cubierta delante del siervo y se cubrió delante de esos? ¿De qué iba a ser su esposo? Cosita, ¿verdad? Cosita que cae. La mayor parte de los siervos eran inocuos. No eran peligrosos, porque estaban castrados. Entonces, una vez que se llevaba un hombre, se podía poder venir la cubierta. Pero como todavía no se había casado. Ustedes ven que los matrimonios hacen una ceremonia en que levantan el velo de la noche. Eso aquí era solo una ceremonia. Pero es que en esa época, esa era la forma de descubrir a la madre. De descubrir el reto y ya era el niño. No había pastor, no hacían ceremonias. Las ceremonias son mucho después. Pero dice que él le dijo que esa era la chica que me encontré por allá. Y él, ¿a quién se la llevó? Al pastor. A la iglesia. ¿A dónde? Esa se la llevó a la tienda de su madre y se consoló. Y asunto concluido, estamos casados. Ya. Así va a ser. Aprovecho porque vamos a hablar de la mujer. Y esa ha sido la posición de la mujer a través de la historia en la Biblia. No fue de la fe. En la Biblia. Eso quiere decir que no es una posición única. Sino que esa mujer me ha evolucionado, me ha cambiado. Hoy en día somos cristianos. Nosotros no somos judíos. No tenemos la religión del Antiguo Testamento. Aunque tenemos la teología de la religión. Si tenemos la enseñanza del Antiguo Testamento, pero no la religión. Ellos primero llegan de la muerte. Ellos circuncidaban, nosotros bautizamos. Ellos sacrificaban un cordero, nosotros queremos eso. Así que tenemos diferencias totalmente grandes. Entonces creo que es importante. Si vamos a estudiar cualquier tema. Lo primero que tenemos que estudiar es el entorno en que ese tema se desarrolla. Si usted quiere sembrar unas flores en su jardín. Y llega allá a nuestra reina de Biblia y hay semillas. Y ella le dice, dice, tulipanes. Usted las compraría. Aquí yo te he visto a nadie cultivando tulipanes. En Holanda sí, pero aquí no hay que cultivar. Tú sabes que usted comprará las flores o las semillas de fruto. Y dice, no, pero es que por aquí no será eso. ¿Por qué? Porque esa semilla necesita una temperatura, necesita una presión atmosférica. Y yo voy a cuidar de aquí, por aquí, entre. La primera vez que yo vine de la costa al interior. Venían por la casa de la. Lo primero que me llamó la atención eran las vacas. Porque las vacas de la costa tienen el pelo liso. Y las de por aquí lo tienen así. Ustedes no lo van a la profesión de aquí, pero yo creo que viene de ahí así. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a hablar de las vacas o de las plantas, yo tengo que primero ponerlas en su entorno. ¿No ha visto usted una de las religiones que tiene un comercial que hay un pececito dorado? Que se está muriendo, porque está fuera de las recetas. ¿No lo dicen? Y lo que dicen es un entorno. Ustedes dicen, cuando estoy fuera del aire, me muero con un peco, porque no me sufre, me ama a otro. Entonces, fíjense ustedes, cuando uno va a hablar de algo, primero hablamos del entorno. Así que si vamos a hablar de la sexualidad femenina, primero vamos a hablar de la mujer, porque ese campo, donde se desarrolla, es aquí. Si no se sabe eso, eso no tiene sentido. Desgraciadamente la gente ha hablado así. Estos versos que hemos leído me llevan a nosotros, nos dan un cuadro de cómo piensa la mujer. ¿Qué siente? ¿Qué dice? ¿Qué espera? ¿Cierto? Si usted sigue leyendo, el hombre va por otro lado, el hombre dice, mujer, te compararé las lenguas. Es una visión totalmente distinta. Así que la mujer está hablando de los peces de tu boca, del perfume, de tus colores, de dejarme abrir tu voz y ver dónde se esté, a través de estar allí escuchando. ¿Verdad? 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 Y él está pensando en una cosa. Y la ilusión que tiene Jesús, pero él la mía dice, parece un ejemplo. Claro que en esa época eso era un piloto. No se hubiera tan mal como soledadórico. No se hubiera tan mal como soledadórico. Porque la antigua de Guadalajara era muy elegante, muy bonita, muy fina. De todos modos, de todos modos, a lo que se está refiriendo es a otro aspecto de la vida. Una visión totalmente distinta. Así que hermanos, lo primero que les voy a decir es que faltamos de ahí, de lo que la mujer es. No lo que los hombres queremos que ustedes sean. Porque eso de pronto ha sido una equivocación. Igual que si ustedes quisieran partir, con respecto a nosotros, de lo que ustedes quisieran que fuera con los hombres. Si yo fuera como mi esposa quiere que ellos sean, ¿sabe qué sería yo? Otra mujer. Porque ella no se la revuelta. Ah, ya lo robó Cristo en su sitio. Ya dejaste el texto aquí y lo localiza. ¿Verdad? Usted hace lo mismo igual. Las casas de las del presidente de la iglesia y cualquier cualquiera va a dar las casas, ¿sabe qué? Es un hombre y una mujer viviendo. Lo mismo. Entonces, si ustedes fueran como nosotros queremos, ustedes serían otro hombre. Porque lo que le molesta a uno es lo que es diferente. Mujer que se respete, sale de la casa y se regresa tres veces. Amén. Amén. Si quieren que me guste a mi casa, yo no voy a resolver esto. Amén. ¿Sí o no? Yo no sé por qué se regresa, pero... Todas son más consagradas y más responsables que sus respectivos esposos. Todas. Es que los hombres. Y si uno busca a Dios, porque si buscaran a Dios, porque ellos no, no son nacionales. Eso a ti me da risa cada vez que lo hacen. Porque eso no es verdad. Es que ustedes quisieran que yo fuera cristiano. Y lo hicieran a su manera. Eso no es malo. Ustedes no hacen formandar, sino que te hacen. Lo ven. Y quisieran que yo fuera bueno, como usted ve que es ser bueno. Pero recuerde que también nos pasa a nosotros mismos. No creo que nosotros pensamos que usted está consagrado como usted piensa que no es. Nosotros le vemos las otras cosas que como varones nos parece que no funcionan. Así que aquí estamos en la misma conclusión. Ustedes nos señalan mujeres de fe. Hay una que llevan tantas de fe. Todos estaban. Hombres y mujeres. Así que eso no es cuestión ya de mejor o peor, sino de una visión distinta de la vida. Yo lo digo desde la masculinidad y usted lo dice desde la feminidad. Y eso no debe cambiar. Porque eso es como Dios lo hizo. Si Dios lo hubiera querido hacer de otra manera, entonces no hubiera hecho igualitos. Pero no nos hizo igualitos. Y vea lo que le estoy diciendo. Porque de ahí vamos a partir para analizar el tema que estamos analizando. Es precisamente de la peculiaridad. Es precisamente de la peculiaridad de la mujer y de la peculiaridad del mar. Muchas de las peleas que hay entre los esposos en la vida sexual es porque no entienden que el otro es diferente. Ese es todo el problema. El día que lo enfrentamos, las cosas serían diferentes. Esta mujer sí tiene lo que todas las mujeres. Ella es similar a la especie de, yo soy moderna, pero soy atractiva. Tenía una autoestima fiel. La tenía por encima de los hombres. No pienso que soy moderna, pero soy codiciable, dice la otra persona. Bueno, eso está bien, pero dice que ella está poniendo su autoestima y su apariencia fiel. Usted no vea muchos hombres medio desnudos en la calle. Porque usted tiene un cuerpo jodido. Francamente, hay que reconocerlo. Hasta los que parecen bonitos, no, son unos músculos dulceos. La mujer, la mujer tiene un cuerpo jodido, más suave, las formas son más armónicas. Porque la mujer, aunque se ha negado, tiene mucha grasa de la hora de la piel. El varón tiene piel y múmica. La mujer tiene piel, grasa y múmica. Así que aún la anoréxica tiene, tiene grasa. Olas. Cuando un niño llora y el papá lo pone y lo vea. El niño se dice, ¡ah! Y se pone peor, ¡ah! Y la mamá dice, tú no sabes, ah, ya se está, mi papá. Y se lo pone aquí. Y el menos de dos, yo volto y ya vio. ¿Por qué? Hay dos razones. La una, usted figura, es usted durmiendo en una cama. O una almohada que parezca una piedra. Sentencia estaría acomodada, no al lado, y no podía dormir. Eso le pasa al niño cuando lo mueve. Porque sus músculos son más duros. En cambio, la mamá tiene un colchón. A que él se lo pone y se agrega en su padre. Eso que la hombre le gusta, es que amor, es que es mal, es que está grasosa, porque va. Lo otro, es que el niño lo lleva a la mamá adentro. Y el niño se acostumbra a un... Tip, 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 en su corazón. O sea, cuando yo lo coge aquí, y él te critica. Ese ritmo me da seguro. De la frente, así. Este es el mismo. Si los hombres se pusieran a competir con las mujeres. Porque el niño quiere estar más con ellas que con él. Que entreguen la batalla y él quiere una guerra. Porque eso no va a cambiar. Eso es así. Entonces, nosotros no podemos modificar lo que Dios hizo de una manera. Además, no somos quien para corregirle a Dios su obra. Es que tú no me ayudas, me ves como el niño. Eso es lo que le gusta. Dice, padre, yo ni siquiera salí por otro lado. Hombre, cada vez no es que no quiera. Es que él no tiene la misma. Condición para que el niño se cambie. Mejor que él, que atrapiado. ¿Verdad? Ahora, yo tengo que estar más grandecito. Ya es otra cosa. Pero bien pequeñito. Esa circunstancia es muy marcada. Entonces, eso va a tener una diferencia grande entre los dos. Y no se puede cambiar. Así que, lo malvónico es abordar cualquier tema desde esta premisa. De cómo son las cosas ahí. Hay un filósofo español que se llama José José Ligacé. Y le decía, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, nada acontece en el vacío. Por eso es que a veces, cuando uno discute en programas, a uno le sale bien en el papel. Las hermanas se van a iniciar en el programa. Ellos llegaban a las 12, les faltaba. Se tiene un poquito, necesito a la hermana. Ponle cinco minutos. Pero no contaba que iba a llover. ¿Cierto? Entonces, esa circunstancia nos modifica la realidad. Y eso no se... Usted puede amargarse si quiere. Es que dicen que ahora no empiezan. Y yo dejé de hacer otra cosa. Y yo tenía que llegar. Claro, como nunca cumplen. Puede amargarse lo que quiera. Después le damos un peguetón para que se calme. Y se bajó a la casa del peguetón. Porque eso no va a cambiar. Eso le pasa a ustedes todos los días. Va a ser un sancocho. Y cuando ya empezó, les faltó. O la nunca salió lucha del sancocho. No faltó. Ah, ya se le echó a la casa del sancocho. No sea mal. Converé o sancocho. Pero ya no hay más nada que hacer. Eso quiere decir que mis circunstancias modifican la realidad. Y veo que hay muchas mujeres peleando con su feminidad para ser diferentes y no lo van a lograr. Porque ustedes no la hicieron mujeres y van a ser mujeres hasta que Cristo venga. Y gracias a Dios. Porque si en este mundo se haya aburrido, todo sobrevuelo. Eso es muy bonito. Que no sean todos hombres. Somos terribles. No, no. Es que no va a ser así. No va a ser así. Tenemos una circunstancia en el caso de ustedes que se hizo feminidad. Eso no lo inventó ninguna de ustedes. Yo soy padre. Bueno, yo tuve seis niños. Así que de niña no me puedo ver. Cuando estén conmigo, no me salgan historias que las conozco bien. Tuve dos hermanas. No, 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 no. Estuve mi mamá. Mi papá se que yo estaba chiquito, así que no le digo. Y tuve seis hijas. Así que ahora de mujeres. Él te dio dos hermosos. Y yo, cuando mi esposa me sale de regla de mí, dice, a ti no se me parece ni nada. Yo creo que no me puede. Y así ya me ha dado. Cuando ella empieza y yo le digo, pásenme cuarenta y dos, estoy triste. Ya me la sé ya. Entonces, yo tuve cinco niños. Y vea, una niña desde que nace en mí. Si usted lo vea, una niña desde que se me ha olvidado, ella no lo dijo el varón. El varón es ordinario. Y ella parece una vaina. Y yo, ¿qué es que tú quieres? Es femenino. Es así, delicado. ¿Qué le vamos a hacer si se acerque a sus ojos? Esto es un nombre, hermano, ya. O aceptamos la vida, o mejor vamos a vivir. Porque a lo menos vamos a ir. Un hermano me dice, dice, las hermanas hay precios, porque es que no he escuchado las caderas. Y se puede. Se ve que el hermano ha hecho unas caderas. Vea, hermana, cuando yo estaba niño, cuando yo estaba niño y yo estuve, y el primer colegio me estupo en Colombia en tu niño. Yo estuve en mi experimento de radiación en un día, y esa era la parte de este experimento. Entonces, el profesor de biología, de anatomía, llegó un día, y dijo, a ver, pónse, pónse, camine para allá. Entonces, él dijo, ¿se da el cuadrado? Él mueve el cuerpo como si fuera una alcoja de máquina de coser. Y después, no, a Alicia. Alicia, a mí me dice, Alicia, camine para allá. Y esa es la cosa. Se parece a las palmeras de esa caderas. Pero Alicia no tenía tacones. Alicia, tú sabes cuánto, planitos de las niñas, tanto lejos. Y no estaba haciendo pasarela. Ella ni sabía lo que iban a decir. Así que ella se va caminando para allá. Pero él dijo, es que el cuerpo de la mujer está hecho para cargar, tarde o temprano, un bebé, quien es el hombre niño. Entonces, era la naturaleza, porque él era anterior. Yo digo Dios. Él decía, la naturaleza. Las hizo así para adaptarlas para lo que ellas van a tener que vivir. Así que déjense de esa historia que las demás que mueven las caderas para que vean cómo se mueven. No es que ellas son así. Yo he tenido cinco niñas desde chiquita hasta casi caminando. Una niña que no sepa de nada, que ya camine diez días de tres, cinco, seis años, siete, con cada caminando. Claro que la medida es que ese esqueleto perfecciona la posición para que se mueva más. Es decir, queda como colgado con un péndulo. Eso no es ni validad, ni estilo, ni chip, ni nada. Eso es para tener niños. No se abota el román. Porque como le ponemos tanto riguente, entonces caemos en eso. Pero una mujer de su escuela no va a ser una. No intentemos. Fíjense ustedes cómo están vestidas. Las telas, los colores. Ustedes ni siquiera se parecen a nosotros en los colores de los. si entran en la mano con un vestido rosado, así, pues acá es lo que me prendemos. ¿Verdad? ¿Verdad? Uy, este hermano está muy raro. Entonces, hay muchas cosas que no funcionan porque queremos partir de premisas equivocadas. que ustedes sean como a nosotros los valores se nos ocurren cuando en realidad eso no puede ser. Así que no nos equivocamos. El problema es que las mismas mujeres no se aceptan. con esa idea moralista que han desarrollado no se aceptan. Entonces, si el cabello es bonito se lo quieren poner de una manera que no se le vea porque el orgullo y la maldad no se le vea porque no se le vea las curvas. Si el hombre se le ve vean no hay manera un hermano estaba en una asamblea de factores y él como como el nosotros como el después es que las hermanas se le han puesto a su traje así y le dice vean lo que usted está describiendo entre las mujeres se llama traje línea y ese traje tiene un problema es que se le dice y cuando se rasca aquí se sube ¿es verdad o no? para enlace lo mismo es cinco años bueno por aquí la vez perdido cuatro años así que no me echen yo le estoy diciendo de mi corazón lo que sé que es sano y que nos va a permitir vivir la vida cristiana con decencia pero con decencia gloria a dios esa hermana si dice gloria a dios era conmigo y cuando se vaya a sentar aquí ay venga va porque bueno porque porque ese corte es así apenas la pobreza dice sube la gana y no se tenga nada así que no se corten eso que las pobres hermanas que yo les he visto todo lo que hacen pasar bien y no se viene a eso y todo y dicen mirad mirad es que le gusta que se pelean que le gusta de pronto otra una y otra es así excepcionista pero no la no se tiene que tener eso así yo soy testigo yo vi a mi mamá a mi tía a mi hermana a mi otra hermana a mi hija a mi esposa a mi otra esposa y yo sé que no es que viene así a veces usted quiere hacer algo único que llega afuera una hermana esposa de un puchadero fue la rollo y otro que pasaría su fuerza pero ella vino bien vestida pero apenas se paró contra la luz pobrecita y que podía hacer tráganme tierra así que el problema es que la mujer empieza a pensar que ella no es normal que ella tiene morbosidad que tiene unas malas tendencias que no puede dominar y se le forma un niño que no sabe cómo resolver se pone el dedo acá a no parecer tan espectacular y apenas entra un joven le dice uy hermana que pena más o menos 6 horas el mejor se le echa para acá y dice uy hermana como le tapa la nariz entonces ¿cómo me lo pongo? vea yo nunca he ido para el campo y se me ha ocurrido correr con él una flor que no se me ha ocurrido pero una mujer está llevando el tiempo de lo que sea que va recogiendo papa o lo que sea campesina y pasa la flor la pared y instintivamente se la pone que es la linda y se ven a ver poqueta poqueta ovejo si es natural gracias a lo que nosotros no se nos vamos a poner los pares vean vean todo lo que tienen ustedes en la cabeza diademas florecitas mejor lo mismo eso hermanas no va a cambiar no va a cambiar además ustedes mismos pero si tienen ahí si no tienen agua en la cabeza se sienten mal no se como de mirada verdad ese es el gusto estético que tiene la mujer diferente a donde desde que yo conozco los hombres pantalón camisa y con chaqueta y el padre de todo lo acuerdo siempre la misma camiseta los mismos pantalones es que son los desabiertos que amas a nosotros no se nos ocurre y fíjense que todo lo que tratan de inventarse es raro eso no se lo cuando todos los hombres y al mes o a dos meses y ya en cambio las nueve condenamos que después usted y el otro usted puede hablar porque como es que dejarnos de la gente es lo que no se atrofuga manga sal y manga cabiena todas las mangas así que nosotros tenemos que ubicar a la mujer en su naturaleza y le digo que son contrarios contrarios yo no puedo definir lo que a usted le busque por la forma como yo pienso que sea bueno o sea hay cosas que nosotros hemos acuñado que para nosotros son casi indiscutibles pero no son verdad y no me retiraron y dicen que me tiraron la sociedad colombiana si usted es un hombre besando a otro hombre en la boca que piensa pero en la televisión muchas veces el presidente de ruso Gorbachev saludo a otro con un beso en la boca y no eran homosexuales ni nada ni sentían nada pues nosotros creemos que como no va a sentir consciente porque eso está es aquí no está en un lado de la boca pero nosotros no podemos creer eso si yo juzgara eso yo le diría eso está mal si yo voy de misionero a ruso que quiero que tengo que hacer hermanos aquí no se le besan a ti por Jesús si el beso no significa nada significa para nosotros claro que nosotros que nos sentamos y que eso hermoso no lo quieren creer pero así es un misionero llegó a vasca y entonces ayudó al señor de la casa de la tribu y cuando me voy para llegar uno no se baña todo permítame que yo espero que le ofrezca hospitalidad en mi casa todavía era tarde y era tarde también ven 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 esta le entró yo a la señora del jefe acostada ahí en roquita insinuando y ella es mi voluntad que usted esté como en su casa ese mi señor va a dormir un poquito disfrute bueno hasta allá no se le pasea la cultura pero fíjese usted la mitad el misionero del Japón tenía su chica adolescente entonces un día llamaron a la mamá urgentemente le dijo que un problema en el colegio con su ella llegó allá ¿qué pasó? no es que sabemos qué le pasa esa niña está en perro en la cabeza pero qué es un hombre es que quieren que me bañe en la piscina aquí el señor el señor pero el señor no el señor no si no problema el señor es que tiene el perro cuál es su problema es que ella con nosotros todos estamos iguales en la dificultad de la comunicación de esos municipales que nosotros éramos cristianos consideramos que son todavía va a ser un ser muy traumático y tal pues lo dijo porque hubo una reunión de la junta del colegio con el rector y todos que hubo un problema ¿cómo es que una niña no se fue a bañar con nosotros ahí? claro que la niña tenía 16 y nosotros tenían hasta 18 o sea al fin de vuelta hemos decido que ella puede bañarse con una toalla de aquí para abajo pero nunca bañan ahí y los demás tocan así que ese lo que no son centrados no sé si lo hagan bien le dice usted ¿cómo es el mundo? obviamente hay algunas costumbres que han traspasado los linteros de Dios pero lo que quiero decir es que nosotros a veces queremos interpretar la vida ajena con las vidas nuestras un niño hicieron unos exámenes en 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 Francia con una charla de psicológicos y entonces le dijo pinte un pinte un señor un niño los ojitos la boquita y tal y los palitos pero un niño pintó las piedras de los peitos y se los puso así y después de examinar todo lo supongo el niño distorsionaba la realidad y problema mental aún se lo me llora pero antes de decidir porque me llamamos a ti a ver que fueron por qué pintó eso así y llamaron bueno porque usted de todas las piedras así a que dices se muestra de las piedras y ah no pues esos son los pantalones que como él va corriendo la brisa se lo mueve así entonces piense usted como uno puede interpretar la realidad genial pero mal entonces vamos a caminar en esta dirección porque debemos partir de la realidad preventiva les voy a aclarar porque es que algunos como no le o no investiguen no se dan cuenta que a veces su posición no es cristiana aunque creen que es muy santa es una posición pagana además pagana espiritual se amén hay una hay una escuela filosófica que se llama maniquelismo los maniquelistas eran personas que creen lo que se llamaba la dualidad la dualidad la dualidad no es creer en dos dioses comunes se dice por acá sino creer en dos principios el bien el mal la luz la niebla azúcar la sal es decir contradictorio entonces yo decía y son gnosticos además ellos decían que el espíritu de las personas de las personas proviene de Dios pero que el cuerpo venía de un demonio y que el espíritu estaba encerrado siempre en esa casa demoníaca que siempre quería ser de un demonio no le suene mucho cristiano así es para que se den cuenta que algunos cristianos se acuanten que tienen las ideas que no son cristianos el cristianismo no cree en eso entonces nosotros no creemos que todos los de la carne son pecados creemos que los de la carne pueden llevar al pecado a veces pero no son esa es la diferencia grande el cristianismo no predica el maní es un sí pero eso es pagar entonces ellos decían que lo que había que hacer era liberarse del cuerpo convertirse en luz y entonces ya no iba a la guerra entonces yo voy a vivir una vida que llama de ascetismo ascetismo traduciendo la vida es una vida estricta en la que la persona no se permite disfrutar de nada porque todo placer es sospechoso de la vida y eso hermanos tenemos que corregir de nuestra vida amén parece que nosotros hubiéramos aprendido de los budistas que es dolor y dolor y más dolor y solo dolor la vida desea confusio es dolor dolor y dolor así es dolor para ser dolor para vivir dolor para vivir dolor de no tener lo deseado dolor de perder lo querido todo eso y apenas hay un disfrute ser cuidado la carne la carne cuidado entonces esa persona que piensa así no se da cuenta que no es cristiana en su concepción es que este ángel pertenece a iglesia se va a usar y que el señor pero no es cristiana en su forma de concebir la vida nosotros no tenemos esa creencia entonces el maniqueísmo llevaba a las personas a vivir con macetas así vivían los de los monasterios católicos los que se golpeaban los que se arrodillaban sobre maíces los que hacían el diacruces arrodillados yo conocí una mujer de Bucaramanga que leyó la biblia arrodillada 30 años y dice usted que bueno no es que porque la biblia está aquí es que la está leyendo mal entonces está echando a perder algo que puede ser bueno lo está echando a perder una fe equivocada y como en nuestro caso cristiano lo que importa es lo que cree la persona es que nos equivocamos es que nosotros entendamos que nosotros no somos maniqueistas los maniqueos siempre estaban padeciendo porque todo es malo todo es pecado no podemos confundir la naturaleza atámica escucha no podemos confundir la naturaleza atámica con la naturaleza humana son dos cosas diferentes el ser humano no lo hace usted pecador ni malo porque antes que Adán pecara era el otro planeta era un ángel fue un ser humano y era santo él fue pecador después le llamamos naturaleza alámica a lo que heredamos de la forma como hicieron después que pecó pero llamamos naturaleza humana a la que hizo Dios que es santa es buena es perfecta yo estaba enseñando una vez en el mes hace muchos años entonces alguien dijo hermano lo que pasa es que Adán era inocente ¿y quién dice que no sabía lo que hacían Adán sí sabía lo que hacían Adán lo que era culpable la inocencia no se trata de ignorancia se trata de culpabilidad yo soy inocente no porque no sepa lo que hago sino porque lo hago a conciencia limpia una persona es inocente porque no es culpable ¿de Adán? practicaba el sexo antes de caer en pecado yo les hago una pregunta ¿Adán sabía que estaba desnudo antes de pecar sí porque él no sabía pero estaba desnudo ¿cómo saben ustedes que él no sabía que estaba desnudo ¿cómo? ¿cierto dice usted dice lo que usted está diciendo porque lo que están diciendo es una reflexión muy importante la desnudez no era pecado la desnudez cuando él dijo que estaba escondido porque estaba desnudo ¿qué le dijo Dios? ¿cierto? pues hay hermanos que tienen vergüenza de bañarse desnudos dije porque eso es vergonzoso y están solo cubinos solos no tiene la otra lenta por otra persona enseña otra cosa pero hay hermanos que yo he escuchado que piensan que bañarse desnudo es pecaminoso eso es una morbosidad de su mente no del triste otra cosa que usted va a estar por ahí desnudo es otra persona pero en el caso de Adán él sentaba desnudo pero él no tenía desnudo entonces pues no pecó así que la desnudez es mala no porque es mala en sí sino mala por el pecado ¿quién te enseñó que estaba en el mundo? ¿será que comiste desnudo y no comiste ¿por qué es mala la desnudez entonces de nosotros? alguien dice hermano es que la desnudez es mala porque hace pecar a otros porque es vergonzoso encontrar el cuerpo bueno hay muchas ideas pero yo pregunto ustedes han escuchado una tribu colombiana que se llaman los macú ¿cuántos lo hacen? ¿qué destino se ponen los macú? ¿cuál? y dígame una cosa ¿usted cree que un macú que vea una mujer desnuda tiene que tentación se ha visto a su abuelita a su mamá a su hermanita a su tía a su tía entonces tiene que dar la tentación a otra cosa tiene que ser por otra cosa eso quiere decir que no se trata de desnudez por el hombre nosotros nosotros nos vestimos es porque reverencia a Dios porque no se trata de que me dé vergüenza o que a otro la atraiga o que a otro no la atraiga es posible que una persona desnuda algunos no solamente no atrae sino que le dé una chica muy fea o muy fea pero no se trata de belleza se trata de que Dios dice no lo hago lo que hacemos para vivir es por reverencia a Dios no porque a otro le atraiga o no le atraiga porque es que con ese cuento alguno que es vicioso en algo me quiere imponer de una vida porque él tiene tentación se presenta en contra de infarca y entonces no tiene tentación pues incluso le pide le pide le pide el que ella se ha visto llamado bien no es por eso es por Dios no porque así se den tentación porque algunos tienen la falta bien larga y el otro igual se siente tentado no sabe qué va a hacer me dice que es un impulto no la malata no es la otra persona nosotros vivimos santamente es por Dios amén amén vivimos agradando adiós eso es todo pero si a ti te parece atractivo o no te parece atractivo es un problema tuyo que debes resolver tú no el otro porque ya te digo no pero que yo viví una caricatura una vez y había y había un africano estaba desnudo y había un europeo que era africano y pasó una mujer delante de ellos y en la mente del africano que veía mujeres desnudas la veía linda arreglada con una ropa muy y el europeo la veía desnuda así que para el uno lo atractivo era que estuviera regal y para el otro lo atractivo era que estuviera regal la desnudez quien decide que bueno o mala es Dios no es porque atraiga a nosotros no los atraiga porque si tú hicieras todo lo que a otros no les molesta sería de pronto un corrompido porque hay cosas que a nosotros no importa que tú hagas pero a Dios yo no vivo bien por los otros claro que me han metido eso en la cabeza que el buen testimonio el buen nombre es que me la llaman la imagen y todas esas cosas nos las han metido en la cabeza y nos vivimos para la gente y Dios como que no cuenta pero estamos solos que no nos ve la gente hacemos diabluras pero nos está viendo Dios por eso es que vive delante de Dios siempre aquí afuera y yo la actividad sexual ya hablamos de la mujer y de su justo y de sus interacciones y le voy a decir otra cosa no sé si la tengo escrita y después pero se voy a decir el título que no me acuerdo porque hermanos esta charla lo que queremos es que la vida siga mejor que aquí en el día ustedes las mujeres tienen un cerebro distinto a Dios no es igual el área del cerebro es la mujer que maneja la vida sexual es la mitad de grande que el área del cerebro que maneja la vida sexual del barco es decir que las mujeres tienen un área cerebral para manejar el sexo de este tamaño y los hombres tienen eso marca una diferencia biológica entre los dos y muchas de las guerras que tenemos de las peleas que es que tú eres considerado y todas esas cosas tienen las mujeres acusan a los hombres y dicen es que hermanos que los hombres parece que nada piensan en eso lo que sea eso nadie lo sabe los hombres parece que nada piensan en eso porque hay más conciencia sexual en el barco que en el barco ¿cuál es el problema? el problema es que la mujer vive un ciclo no solamente las mujeres humanas las hembras de todas las mujeres y vive un ciclo hormonal cuando la mujer está ovulando y el óvulo se madura para ser fertilizado entonces la producción hormonal lo que procura es que ese óvulo sea fertilizado que se convierte en un bebé y para que eso pueda pasar tiene que tener una relación sexual entonces la hembra entonces la hembra empieza a lanzar señales apúrese vengan a fertilizar eso no es eso no es mandar a las mujeres ni es que les guste menos ni es que les guste más no eso es una situación puramente biológica no tiene nada tampoco de moral no es que unos días se le meta el demonio hormitario y que después se le quita y que vamos a orar para que sacarle ese espíritu hormigario ¿cuál es espíritu hormigario? lo van a ¿cuál? lo van a echar a perder pues se le quita el beso de Dios no hay más niños no hay más familia no hay más niños el varón como los machos de la cintura no tiene cintura él está activo trescientos sesenta y siete días de los trescientos sesenta y siete les sobra eso es una cosa biológica no es diabólica no es espiritual no es moral hermanos que los hombres son carnales ayúdenme a orar vamos a hacer tres días de ayuno no gasten el tiempo y eso eso no se le va a dar o prensa así que eso nos va a producir claro que es una situación que produce un problema habrá que resolverlo pero no se va a resolver espiritualmente de esa manera además una vez que ya uno ve cuál es la situación o uno se te busca otra solución ¿cierto? como cuando un niño le dice mami tengo una ratita por aquí pero la mamá que ya tiene otro niño dice déjame el libro que tendrás que la ver para ver si esa ratita si esa ratita ella tomará una ratita pero si no es un rica ahí quedó un mosquito lo mío eso no es nada de la ratita también píjese mi mujer puede poner pizza píjese 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 usted también ya me ha dicho y usted está bien pasajeada y enseguida píjese ese le cura lo pongo entonces inmediatamente que yo me doy cuenta que no se trata de esa ratita si lo duplica ahí en el mosquito le doy una solución si esa ratita dice que va a durar tantos días que está en la cama que está en la cierta dieta cuidado y el poco del tiro y el médico pues se va a tener algo de los ojos todo lo que está le doy un poquito un poquito de gris y otro no hay que ir entonces si nosotros creemos que ese impulso del hombre es carnalidad es demonismo y es por vital que le daremos un tratamiento y si pensamos que es una cosa biológica le daremos otro esa es la importancia de la que estamos hablando porque lo uno te va a dar un peso espiritual y lo otro no usted va a usar yo lo arreglo yo no soy lo arreglo ya me refiero el baño con agua fría algo se hace pero se arregla porque es algo biológico algo humano corporal en el brazo pero aquí lo importante primero es que nosotros veamos una mente libre del peso que nos puede traer eso ya van a levantarnos si ok entonces la gran diferencia entre el hombre y la mujer es eso pero eso se refleja en otras cosas lo que al hombre lo puede excitar no es lo mismo que lo que puede excitar al hombre los hombres a veces no entienden eso el sexo no está en los genitales el sexo está en la cabeza créanme así que no tengo ganas no, no tienes porque daño eso se maneja con la cabeza una mujer está con su esposo y él la acaricia como sea y ella feliz de la vida pero la fue a un hombre a hacer lo mismo y le da rabia porque la está violando y le está haciendo lo mismo pero una cosa su mente la interpreta de algo y la disfruta la otra la interpreta de otra manera y no la disfruta la rechaza así que eso está aquí cualquier parte del cuerpo puede ser el hombre cual le gusta por eso es que las reglas no funcionan no me va a interrumpir pero usted hermano es pecado hacer tal cosa hasta la luz de Dios si puede hacer eso y como un caray que usted puede subir y lo ocupa de hacerle coquita de chiquito está grande cuando le puedo hacerle coquita eso quiere decir que la vida está hecha de cosas que son generales y otras que son particulares las generales son las que Dios enseña no le encuentra usted a otro sus normas éticas o morales porque usted no tiene ningún derecho eso es malo a mí mi marido trató eso es usted eso es usted pero no yo no ahora si ustedes se llaman que la Biblia dice porque lo que dice Dios está pero sobre la vida sexual en la Biblia hay muy poquito de hecho muy poquito si no la Biblia habla del homosexualismo habla del mestialismo y habla de la formigación básicamente para referirse a la prostitución vale de mi Dios lo dice lo demás son palabras muy difíciles de referir sea decente bueno que es decencia yo estaba niño y mi mamá me estaba regañando y dice baje los ojos baje los ojos mire para abajo respete maravilla eso era ahí yo la niña de los ojos yo nunca le dije solicitar al contrario cuando yo le hable bien y es lo que me está escuchando ¿verdad? pero nosotros entonces a mi mamá le hicieron otra cosa y entonces ella me trató como ella bien le pareció porque dice la libertad le comentamos los padres naturales que hoy se entrenaban como ellos les parecían o quienes tenían razón pero les parecían yo que sí hicieron lo que mejor que pudieran igual dice yo me hicieron ya veo que no hacen lo que hago yo llevo su casa y manejan eso otra manera la semana no sé qué y el día no sé cuándo y eso yo pero pero eso complica la vida entre nosotros porque nosotros si quisiéramos que esto fuera una regla para todos igual y no puede ser para Dios tiene unas que son para todos yo estaba hablando con viernes y no sé por qué llegaba a hablar que yo tengo unas cosas personales en mi casa yo ni en mi casa yo nunca ando con camiseta nunca Dios sabe desde el cuarto vestido así que ustedes no me contan bien nunca en camiseta ni siquiera no me contan bien las calles pero en la casa nunca pero yo no voy a predicar aquí ahora hermana no deje que su marido ande en camiseta que es una realidad porque la biblia no dice que es una es un asunto del hermano mal y mientras yo le decía eso a la señora que estaba haciendo la limpieza que trajo cuatro y muchos otros el que escuchó y dijo no camiseta no lo he visto ni chacretas y yo me di cuenta que la ella no está en el destino es el quinto de que salgo con mis zapatos y cuando llego de la calle no me quito los zapatos como me venía yo me quedo con mis zapatos pero eso es esa es mi manera de ser así que no le impoto usted ahora porque es que entre las mujeres o todas las mayores y es las jóvenes jóvenes que tienen que vestir que te pones debajo que te pones encima que te pones ahora uno si puede tener consejos que sean literales bíblicos porque eso sí para eso estamos para dedicarnos psicológicos pero ya con las cosas particulares tenga cuidado tenga cuidado porque uno puede empezar a poner descargas a otras personas que no les entonces estas diferencias entre nosotros nos llevan a un área de la vida donde tenemos que tener cuidado porque queremos meterlas en el saco del pecado que Dios nunca nos usa para el que hace las cosas sin fe y ser para el que no cree para el es pecado el que hace lo que no lo hace para el es pecado pero para otros no porque es para el que ese tiempo te cuento no lo hace para el pero hay otras personas que no saben que eso no es pecado usted no puede decir no eso es pecado eso no es pecado pero para ti tú misma que lo estás diciendo a montarlo con pecado entonces es importante que nosotros tengamos claras las diferencias entre el varón dar mensajes sexuales en a la mujer es natural está bien que los ejecute y busque a los varones para tratar de tener encuentros sexuales con ellos pues yo creo que la pregunta sola se responde es que una cosa es lo natural y otra cosa es el uso que yo hago que yo hago de lo natural un hepatito puede ser natural como lo utilice yo es otra cosa no no puede ser ni siquiera que pensemos que una persona anda buscando encuentros sexuales como si fuera un un deporte el sexo tiene su su utilidad dada por Dios entonces lo que decimos es no lo haga por vergüenza hágalo por reverencia a Dios porque usted ama a Dios porque usted respeta a Dios bueno hablamos que el hombre y la mujer son diferentes la inclinación sexual no se aprende usted no puede tratar de criar a su niña para que no tenga urgencia sexual o a su niño usted no puede hacer eso porque eso no se aprende las personas sencillamente nacen con el apetito sexual un hombre se le murió a su mujer y se decepcionó tanto de las mujeres que tiene un niño chiquito y se lo llevó a la montaña para que no conociera a las mujeres nunca y no sufriera la misma decepción eso llevó a la montaña pero cuando cumplió 20 años dijo mi hijo yo quiero llevarlo al pueblo porque usted conozca al pueblo y lo bajó al pueblo y cuando llegaron al pueblo entrando pasaron dos chicas así y papi eso que es esos son conejas bueno siguieron conociendo el pueblo y le mostró todo y ya al final del día bueno vamos a la casa pero hijo si quiere comprarse algo para llevárselo como uno dice papi cómpreme dos conejas eso hermanos no es aprendido porque la biblia dice que es contra naturaleza el buscar una persona del mismo sexo así que lo otro es natural y el homosexualismo es contra naturaleza así que eso es natural usted usted lo sabe desde que tiene niños chiquitos usted no ha visto los niños varoncitos chiquitos cuando están un poco de niñas ahí como se comportan se vuelven loquitos payasos brincan y gritan llamando la atención de las niñas eso usted no lo puede cambiar eso se puede educar pero cambiar no se puede lo malo es que como tenemos un concepto maniqueísta que es cosa que piensan un maniqueísta que el cuerpo es malo entonces nosotros cuando vemos que nuestro niño chiquito o nuestra niña tiene esa tendencia de ser loquita cuando ve un niño o una niña hay poder pórtese es el diablo que lleva dentro y nosotros que nos pasó con el diablo si nos casamos todos o es que hermano yo no se que nos pasa lo que pasa con eso es que la persona lo hace porque no puede evitar la necesidad de buscarse una pareja pero vive toda la vida condenado pensando que hubiera sido mejor vivir solo para el señor y lo tiene porque piensa que es un placer necesario pero que lástima que los seres humanos somos así no es que usted está equivocado gracias a Dios que los seres humanos somos como somos porque Dios los hizo así vea hay animales que no tienen que tener relaciones sexuales directas para procrear las amebas se parten por la mitad y ya los los salbones echan el esperma en el agua y las y las salmonas echan los óvulos y nunca tienen contacto sino se revuelven y ya si Dios hubiera querido que los hombres y las mujeres fueran así así lo hubiera hecho entonces usted no puede cometer el atrevimiento de querer corregir lo que Dios hizo y decir que es malo y que es pecado y que como es posible a Dios como se le ocurrió eso se le ocurrió y si quisiera que no hubiera placer lo hubiera hecho sin placer pero Dios lo hizo con placer porque quería que el mundo se llenara así que la actividad sexual no es aprendida es innata todos los seres humanos tienen necesidad sexual todos no se sienta avergonzada porque usted tenga apetito sexual porque todos lo tienen nuestra abuelita nuestra mamá nuestra tía todas que parezcan muy serias que tengan la falda por el tobillo igual tienen apetito sexual es que uno a veces quiere mandar un mensaje con la apariencia de que yo soy diferente yo si soy santa y las otras no y entonces como pasó con estos niños no me engacha la historia ahora que jugaron del Espíritu Santo son solamente uno nada más los demás naturales y creo hermanas que es necesario que le quitemos ese ese ribete porque eso nos está dañando y nos está dañando la juventud a veces por ser tan apretados usted como haría yo para mostrarle a usted lo que es la ley del péndulo si yo ahora que no se vaya a romper esto ve a usted si usted tiene esto aquí y lo suelta ¿está? entonces casi siempre todas las personas que las tienen agarradas tendría que se suelta por eso es que las obras que las se vuelven y ya son los niños porque los niños eso no funciona eso no funciona la persona tiene que aprender a vivir y tiene que aprender a vivir en la libertad no es que la juventud se nos está desertando por eso no nos busquemos otras razones que después no acertamos y se nos siguen yendo van a una vigilia y lo peor es que no tenemos que en la vigilia cayeron no se enteró usted nunca de una vigilia en que dos muchachos se enredaron no se enteró usted nunca entonces usted es bien ingenuo porque yo tengo 60 años de estar en la iglesia y como usted haga un descanso en la vigilia para tomar cafecito o para algo prepárense si el patio es grande tiene que poner una luz grande para que todo el patio esté bien no falta el que se hace su escapadito y deja el arbolito por allá eso no quiere decir que las vigilias son malas quiere decir que el ser humano no se arregle así al ser humano tenemos que enseñarle a manejar lo que Dios le dio y a manejarlo bien una chica y un chico se enamoraron cosa extraña lo que si fue un poco difícil es que la mamá lo sorprendió la mamá de ella lo sorprendió acariciándose demasiado atrevidamente imagínense que vergüenza la mamá misma se lo pilló la mamá de ella él se fue y bueno él me contó lo que pasó la muchacha dijo no voy más a la iglesia porque supo que yo me había enterado y claro la vergüenza yo le dije a la mamá yo le dije vea dígale que si no quiere venir a la iglesia más que no venga pero que ella y yo siempre tuvimos una buena amistad aparte de ser pastores vamos yo que venga y hable conmigo que pasa bueno vino a mi oficina y estuvimos hablando y dije hermano es que yo no sé que me pasa yo soy muy apasionado y le he pedido a Dios que me quite eso pero no me lo quita yo le dije lo que pasa es que usted es muy atrevida a Dios no se le corrige lo que él hizo Dios le dio pasión porque quiere que usted tenga pasión y ese es un regalo que usted le dará a su esposo cuando usted se casita pero usted quiere echar la culpa a Dios ahora de que usted no supo manejar lo que Dios le dio Dios lo autorizó a usted a usarlo cuando se casita usted quiere usarlo antes ese es el problema pero Dios no tiene problema ya le hizo usted bien le dije además usted no tiene que arrepentirse de tener pasión ni de haberla tenido usted tiene que arrepentirse de haber abusado lo que Dios le dio pero amar no hay que arrepentirse sentir no hay que arrepentirse tener pasión no hay que arrepentirse y de que hay que arrepentirse de usarlo mal enseñemos a nuestros hijos a usarlo bien aquí tenemos el próximo problema la el sexo en la juventud y en la adolescencia nosotros en la preadolescencia y en la adolescencia tardía tenemos un problema porque una chica de 12 13 años siente igual que una de 35 es más de pronto siente más está como un volcán siente mucho apasionada así que ella dice yo soy mujer y como las mamás y las abuelas cometen el grave error decirle ya usted es mujer ya usted es una señorita porque ya tiene una menstruación una mujer porque tenga menstruación no es mujer ser mujer es más que eso es un proceso biológico que ella comenzó pero si tiene 12 cuando empezó o como algunas a los 9 es una niña igual eso no tiene nada que ver porque tenga menstruación que no es una señorita ella es una niña con modulación ya pero como usted le mete en la cabeza que ahora si ella es una señorita una mujer usted es la que la está echando a perder ella es una niña aunque tenga menstruación porque ser mujer es más que eso pero tenemos un problema porque esa niña sienta igual se apasiona igual se enamora igual biológicamente está igual pero no tiene la madurez igual usted le da a un niño para que juegue con un revólver que el niño que no sabe mató al hermanito no pero es que ese revólver no era para eso él no sabe él es pequeño le dieron un revólver usted ha visto un letrerito que tiene en las medicinas porque las mamás cuando encuentran al niño con un medicamento dicen le he dicho que no lo toque y tan 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 a la que hay que pegarles a la mamá no al niño como dice y el niño no sabe leer la que sabe leer es usted a la que hay que pegarle duro duro esa es la que dejó eso ahí es que nosotros los mayores nos hemos inventado unas teorías para nosotros salir bien y que los niños queden culpables manténgase lejos del alcance de los niños y ellos no saben leer así que eso se lo pusieron para que lo lea usted igual la niña no es mujer solo que siente como las adultas es si tú no le educas no le digas hay poder no sea pecadora ella sabe que eso es pecado si la pasión se pudiera evitar solo por saber que es pecado nadie caería en pecado y nosotros hemos cometido ese error pensar que decirle cuidadito cuidadito me traigo usted aquí niños por ahí porque la voto si ella pudiera pensar en el momento de la pasión que la van a votar nadie haría eso pero el momento de la pasión nadie piensa porque la pasión no es razonable no tiene cerebro la pasión solo se siente así que hay que enseñarla antes de que llegue ese momento como manejar su vida para que no sea el miedo sino la razón lo que le impida vivir así puede ser una razón espiritual puede ser las bases que uno tiene en su relación con Dios se ayuda no hay muchas niñas perdidas porque solo les hemos prohibido pecado pero no les hemos enseñado a vivir porque nosotros aprendimos que condenando lo negativo ya arreglamos ya ya está arreglado pero hermanos si es que el mundo tiene seis mil años y esto ha estado pasando todo el tiempo así que aprendamos que eso no arregla vea nosotros hemos creído mucho en la prohibición y en el castigo y la Biblia revalúa ese concepto claro ustedes ven la Biblia como si toda hubiera sido escrita ayer pero ayer cuando yo me levanté esa Biblia ya era vieja esa Biblia no fue escrita ayer ¿qué pasó? que la Biblia fue escrita una hace tres mil quinientos años y hace tres mil quinientos años la sociedad pensó que las cosas se arreglaban de una manera entonces el libro de esa época dijo eso pero pasaron quinientos años y eso cambió entonces el libro de hace quinientos años nos dice lo mismo usted no lo ha querido ver porque usted no se atreve a creer lo que está escrito vea lo que dice ¿cuál fue el primer rey de Israel? Saúl y después vino y después así que Salomón fue el tercer rey de Israel es decir que fue el rey cuando empezó el reino ¿quién escribió el libro de Proverbios? eso quiere decir que ese libro es de los más antiguos del reino y él dice la maldad está atada al corazón del muchacho y la vara se la saca ¿verdad? pero Isaías ¿de qué época fue Isaías? ya estaba Ezequías del rey ¿verdad? el daño que murió el rey Yusías eso ya estaba dividido el reino ya habían ido a Babilonia a setenta años eso fue lejos en el primer capítulo dice ¿para qué queréis ser castigados? todavía os revelaréis fíjese usted que está revaluando un sistema de corrección en el uno dice que con el palo se le quita en el otro dice ¿a qué lo castiga? ¿sabe lo que decía mi abuelita? cuando me pegaban a mí que estaba chiquito me dieron más de una le decía a mi mamá no le pegues tanto que lo vuelves sin vergüenza el muchacho se acostumbra al palo y después su vida ni le duele entonces por eso que usted tiene una persona en la iglesia que le han puesto diez veces en disciplina y sigue pecando además son los que más pecan porque cuando un hombre fuma marihuana y nadie lo sabe él se esconde para que no lo vean pero el día que lo descubren ya la fuma delante de todo el mundo ya ya perdió la vergüenza y dice la Biblia le mandó ejércitos extranjeros que los mataban y que no se repitieron y le salían tumores y que no se repitieron el hombre no funciona así hermanos claro podemos castigar todo lo que queramos ojalá que funcionara no funciona así la corrección es una cosa y el palo físico es otra cosa la vara de la corrección no necesariamente es un palo físico entonces nosotros tenemos que aprender de la Biblia enseñemos a nuestros hijos a respetarse en mi casa yo tuve cinco niñas y ni siquiera permití que se bañaran juntas nunca les dije que eso era pecado ni que eso era vulgaridad nada yo siempre me buscaba alguna razón no, no, no mía ustedes me botan el agua en forma no, no, no ese desorden en forma no bañese usted pues se me bañe usted ya no tuve que corromperla no tuve que decirles nada malo pero eso sí cada una se me baña sola y entonces uno para eso tiene devocionales no es para ponerse a criticar al pastor y ponerse a criticar a todo el mundo es para enseñarle los principios a las personas no sólo lo negativo sino lo positivo que es tener principios lo grande que es amar la verdad lo grande que es vivir para Dios lo bien plantado que está durante la sociedad cuando uno es un hombre recto y se siente un orgulloso de ser recto pero apunte de palo eso no arregla nada entonces tenemos el problema del sexo en la chica adolescente es que las mamás no le cuentan a las hijas ni le dicen ni nada sino que ellas le prohíben ¡cuidadito! usted que me trae aquí yo que le doy una pela ¿qué hace la niña? que cuando cae en pecado porque si no encima del pecado la paliza que le dan y el pecado oculto lleva a otro pecado y a otro cuando estaba yo niño me regalaron en la escuela dominical una hojita entonces Pedrito se compró un pantalón nuevo y la mamá le dijo ¡cuidado! me rompe ese pantalón que es nuevo usted sabe que su papá no tiene plata pero Pedrito se fue a jugar con Pablito y se le enganchó el pantaloncito ¿qué hago ahora? entonces Pablito tuvo la idea de ponerle un parche y le puso un parchecito para taparle un bolito pero entonces ¡no! pero mira ahora se ve más no, no, no pongámosle un parchecito más grande y cuando ya iba de este tamaño dice ¡no! cada vez que lo tapas tienes que taparlo con un parche más grande eso me lo enseñaron creo que yo tenía como ocho años y tengo sesenta y cinco y no se me ha olvidado fíjese usted que sí vale la pena Álvaro mejor confiesa el pecado porque cada pecado para tapar uno hay que hacerlo más grande entonces los hermanos dicen hermanos pero una mentira está bien yo cometí una falta pero por una mentira me van a destituir es que la mentira es tan grande como el pecado que tratas de tapar no la mentira en sí tiene que ser una mentira así de grande si el pecado es así tú nunca tapas un pecado y tú dices que una mentira grande sino que chiquita así que esa mentira es tan grande como tu pecado lo otro es el el sexo de la mujer adulta común y corriente el sexo de la mujer adulta no debe producir problemas de ninguna clase porque biológicamente está bien su madurez está bien su deseo está bien pero como el sexo no se tiene sola generalmente sino con una pareja ahí le nacen los problemas ¿cuántas veces a la semana? ¿otra vez? no, ese hombre nada más piensa en eso ahí viene ya llegó no se le pincha la rueda por ahí para que llegue tarde por lo que estábamos diciendo que hay una disparidad ella tiene un ciclo y él no además en la época de crianza de los niños estoy muerta y ahora viene este hombre para cogerlos sacudidos lo quiero mucho pero es que me pone frenética o estoy tan cansada que tengo jaqueca entonces entonces fíjense que no tiene problemas biológicos pero tiene problemas sociales ahí es donde se necesita la negociación sincera yo le voy a decir una cosa el matrimonio no es para niñas es para mujeres adultas aquí no me diga con el cuento que hermano es que es que usted sabe para qué se casó si no no se hubiera casado está bien que habrá que tener una negociación porque tampoco la vida puede ser sexo nada más pero eso sí hermana no parta del hecho de que porque usted no quiso ya no es porque el día que usted quiere y él le diga no hay entonces qué va a hacer porque las mujeres piensan que el hombre eso nunca lo va a decir pero sí lo dicen sí lo dicen y yo tuve un amigo que casi se divorcia por eso porque es que parten de la idea de que solamente el hombre es el que tiene necesidad sexual y dice no no que se espere no recuerda que tú también tienes necesidad sexual y el hombre me dice busco una sucursal y cuando tú tengas ganas te dice no no tengo ganas estoy cansado vine mal del trabajo y si vamos así esto se acaba porque ni él ni ella pues habrá que negociar pero eso hace con sinceridad y yo le voy a dar un consejo hermana no trabaje tanto que usted siempre esté muy cansada en la noche pare alguna hora usted sabe que está casada es que me tengo lavando los platos hasta las 10 y porque está usted lavando plata las 10 de la noche pare a las 5 se echa su descansadita una bañadita bien bonita perfume por si acaso ¿cierto? claro no es que no puede ser igual que todo no puede ser placer tampoco todo puede ser trabajo y les digo una cosa ustedes tienen una pareja y ustedes mismas porque usted no se casó solamente para lavar ropa y para lavar platos o para criar niños no no puede ser así tiene que sacar el tiempo del día y parar no es excusa estoy demasiado cansada no es excusa en ese caso más bien diga ven que acá vamos a compartir el trabajo mejor eso es mejor y si si el chiste dice bueno es que usted a veces viene a buscar yo estoy cansado y se queja y yo quisiera no solo atenderlos sino también disfrutar yo entonces colabóreme es que para el matrimonio es así pero lo que no es posible es que nosotros creamos que solo con decir estoy cansado ya es que he estado está bien que eso le pase cuando se mudó que bueno hay que todos los días no se mudó uno sino cada 5 o 6 años hay que seguir poco de caja y sacar poco de cosa bueno está bien está muy cansado pero vas a pasar así toda la vida mudándote de cuarto en cuarto hay que pararse entonces el el problema que se le plantea a la mujer adulta es manejable pero como adultos hay que negociar hay que hablar hay que ser consciente que el sexo no se tiene si hay tiempo no porque ¿qué le dicen? primero el deber primero el deber y después la devoción bueno tengo una noticia para ti el sexo no es un placer el sexo es un deber deber a ver si por ahí te convence hay que cumplir con el deber vamos a cumplir con el deber no es que esto no puede ser de otra manera yo creo que si ustedes abordan esto con su esposo de manera seria y madura porque tampoco para sacar ventaja pero que la persona entienda que si se quiere disfrutar es disfrutar los dos y que si hay que controlar hay que controlar las dos vidas y que hay que organizar entonces creo que así se puede arreglar el sexo en el adulto mayor yo quisiera decir a las hermanas mayores no salga con el cuento de que yo ya estoy muy vieja para eso no es que esto tenemos que revolucionarlo hermana porque resulta que el viejito si se va por ahí yo he sido un pastor muy en contacto con la realidad de la vida no me gusta que la gente viva como si estuviera en otro planeta cuando estamos desde aquí yo tenía un bisabuelo que era bien mujeriego entonces mi bisabuela ya era mayorcita y él también porque él llegó hasta los hasta los 92 medía casi dos metros ojos azules bien blancos bien simpáticos bien fuertes en cada puerto un amor y donde lo dejaran hijos dejaba si tremendo entonces él tenía mucho calor mucho calor entonces él dormía en el patio en una hamaca había como un techito ahí pero casa de pueblo y una noche cayó un aguacero y ahí ese hombre se está a dormir se está esmojando pobrecito y salió Sergio 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 y Sergio tiraba ahí en el chinchorro ese que tenía afuera entonces salió ella a despertarlo y cuando sacudió cayó el pilón y Sergio no se sabe dónde estaba se cayó se cayó el pilón pero Sergio no estaba ahí estaba visitando el campo los campos verdes entonces hermanas mayores comprenda eso que es que es que la persona es posible que usted no tenga la misma actividad sexual de joven pero no quiere decir que usted porque tenga 60 o 70 ya no puede tener raciones sexuales yo conocí un pastor holandés de 80 y pico 82 y la esposa era mayor que él y él me decía no nosotros todavía tenemos esta actividad sexual más de vez en cuando pero es posible que no se dé el caso en su casa hasta los 80 y pico pero si tuviera que ser ¿cuál es el problema? si usted tiene esposo y si él tiene esposa es más de pronto es que él ni siquiera quiere buscarse otra no y yo quiero con mi esposa la viejita que tengo aquí no importa entonces esto ha traído muchos problemas uno toma gracia pero esto no es gracia es que uno se casa para cumplir el deber conyugal con el otro y si usted tiene un esposo de 80 y todavía la busca le va a tocar complacendo porque así es la vida no se ponga a pensar en otro planeta que no estamos en otro estamos aquí a veces a veces la persona en realidad no es que no tenga el deseo sino que es que se le ha metido que ya por la edad solo por la edad como quien dice hay uno de ahí que uno se retira no no se puede retirar hasta que él no se retire usted no se retira así es claro que aquí se produce un problema que voy a terminar con esto porque nosotros tenemos un montón de prejuicios y entonces claro yo estoy diciendo cosas que de pronto usted dice hermano es que cuando uno dice que uno está para eso es que a uno le duelen todos los huesos bueno fíjese usted lo que está diciendo porque como hemos dicho algunas cosas ya sobre el sexo y hemos dicho que es pecado y nos regamos las vestiduras y si una joven nos puede decir cuidado mija uno no es una prostituta haga que la respeten ¿cómo es usted para tener sexo cuando está embarazada? o apenas queda embarazada ya no tiene más sexo hasta que sale del embarazo con un abdomen de siete meses ¿cómo hace para tener sexo? tiene que buscar algún acomodo no hermana es que aquí vamos a hablar es clarito porque el problema es que nosotros hemos puesto a esto tantas cosas que entonces condenamos a todo el mundo pero todo el mundo lo hace porque resulta que usted se queda embarazada pero su esposo no está embarazado y según los médicos y los sexólogos muchas mujeres tienen más placer estando embarazadas que cuando no lo están entonces porque va a dejar de tener sus relaciones sexuales pero tiene que acomodarse eso quiere decir que tiene que tomar una posición que no le parece a usted tan normal aunque yo no sé quién inventó la normal eso la Biblia no lo dice en ninguna parte pero la gente dice que esa es la normal quien la haya inventado marca registrada la Biblia no dice en ninguna parte en qué posición la gente tiene que hacer el sexo y fíjese usted que a veces por enfermedad a veces por un embarazo a veces porque pues la esposa entiende que su marido no va a esperar tres, cuatro meses o cinco sin tener relación y aunque aunque se sacrifica un poco acepta tener relación en esos tres o cuatro meses que no puede una o dos o tres veces pero se acomoda porque no puede hacer otra cosa y el marido le aprecia mucho que haga eso porque si no tiene que buscarse otra pero si ya usted metió todas las posiciones que no son normales en el saco del pecado usted se cortó la cabeza usted mismita porque uno con tal de ser santo sabe que es lo que me duele más que todos dicen de la boca para afuera y de la puerta del cuarto para allá hacen otra cosa entonces no debemos ser hipócritas debemos ser santos lo que sea demasiado para nosotros está bien que no lo hagamos pero una vida que procure el desarrollo de los dos la comprensión de los dos y el mantenimiento del matrimonio hay que procurarlo porque si no estamos desbaratando lo que Dios mismo unió y muchos de los que nos vienen a consultar a los pastores no saben que hacer porque no quieren irse de su casa no quieren faltarle a su mujer pero su mujer se le metió que hay poder sea espiritual vaya y ore una vez o dos venga y vale pero todo el tiempo así no puede ser además no solo él está en peligro aunque usted no lo quiera admitir usted también está en peligro porque es que a veces quieren decir es que los hombres son los que andan buscando y quieren hacernos creer que las mujeres son angelitos no aquí no nos vamos a engañar somos personas decentes llevamos una vida sana pero dentro de esa vida sana y decente está nuestra vida sexual que está dentro de lo que Dios autorizó que es nuestro matrimonio no le pongamos un estrés a esa vida que nos lleve a la destrucción porque la vida espiritual no se puede reducir al culto público la vida espiritual no se puede reducir a cantar coros aplaudir con mucho ruido y a temblar dos o tres minutos y después que salimos sale del culto ahora viene el león ese hermana ¿cuál entonces era la brincadera en el culto y cuál era la aplaudidera? si en la casa está mal eso es un engaño religioso vamos a ver que la vida espiritual corresponda si verdad yo sentía Dios en el culto de verdad ¿cómo es que no me dio una actitud sana apacible espiritual con la que yo pueda manejar de pronto una situación que puede ser que no sea agradable para mí no está en condiciones pero tengo una manera que al otro no le hace daño ¿verdad? porque si una mujer verdad en un momento dado no puede corresponder a su marido por tantas razones que hay en la vida pero con un buen espíritu se lo gana se lo gana pero si viene con la rabia es que usted no respeta y usted me quiere violar y usted no sé qué bueno terminarán peleados entonces que se note que el culto si fue de bendición que se vea la bendición porque donde se ve el cristianismo es fuera del culto no en el culto en el culto todo el mundo es consagrado todos tiemblan y todos lloran y cierran los ojos y se arrodillan pero cuando salen del culto se ponen la cara de león y rujen ellos creen que porque el coro dice que si ruge tempestad pero ustedes no tienen que ruir la tempestad la que ruge pidámosle al señor que nos ayude pidámosle al señor que nuestro corazón sea verdad noble porque cuando uno habla con nobleza a la persona que ama a veces las cosas no gustan pero no hacen daño es cierto uno a veces dice cosas que a la otra persona no es que le agrade porque de pronto si lo estaba buscando porque quería tener algo pero si no se pudo pero con buen corazón y buenas maneras es muy posible que no se produzca una pelea ni un enfrentamiento que es lo que destruye la casa he tratado este punto porque creo que ustedes si entienden lo que es el hombre como es ustedes van a entender más por qué la busca por qué quiere por qué parece que nada más pensar en eso no solo piensa en eso le voy a decir dos últimas cosas sobre el varón el varón es más inseguro que la mujer porque quien cría al varón generalmente es una mujer o sea él depende más emocionalmente de la mujer que ella de él entonces ¿qué pasa? que el hombre en su psicología piensa que él posee a la mujer en la medida en que ella se le entrega cuando ella lo rechaza no está rabioso porque no puede tener sexo está inseguro porque no sabe si es que no lo quiere y que no la pudo conquistar entonces claro él se queda dando vuelta e insiste 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 a ver si por fin se queda tranquilo y si no es mía todavía es mía eso es una cosa que usted tiene que manejar y la segunda cosa es biológica los varones tienen que descargar su fuerza seminal como cada 48 horas así que es muy normal que un hombre o que usted si quiera día por medio sería normal biológicamente eso es una cosa biológica eso no quiere decir que eso no se pueda mejorar pero quiere decir que si sucediera no sería una cosa extraña no sería una cosa entonces hermanos conozcamos nos conozcamos al otro cuando yo estoy con los hombres le hablo de las mujeres me perdonen yo le digo los secreticos que ustedes no dicen a nadie pero yo me los leo por ahí se los cuento porque aquí la idea es que nos conozcamos y seamos felices dentro de nuestra vida cristiana dentro de un respeto dentro de una reverencia por el Señor ponese de 10 yo quiero más de ti yo leo me los leo me los leo